Yo todavía no estaba bien, había estado en terapia intensiva, luchando por mi vida. Lo tuyo fue tremendo, casi te morís vos. Exacto, yo estuve muy grave, estaba en terapia intensiva. Cuando el médico dice, bueno, la vamos a sacar de terapia, terapia intermedia, bueno, fue todo un proceso. Esto está bueno que lo aclares, Marixa, porque por ahí muchos chicos que no ven no lo recuerdan, o mucha gente no se acuerda. Pero en ese accidente donde fallece el que era tu pareja en ese momento, estabas vos también. Bien, no es como lo de Rodrigo, que no tuvo nada que ver, pero Marixa casi se mata en ese accidente también. Veníamos a gran velocidad, la verdad que veníamos a gran velocidad. El auto da 19 vuelcos y encima en un momento se eleva, porque eso lo dicen los testigos, que se eleva y parece un platillo volador. Cuando cae, obviamente siempre de trompa, 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 el techo convertible, bueno, nada. Se baja, este es el asiento, se baja hasta acá. Obviamente es trágico lo que pasa a mi costado de lo que veo y yo quedo sumamente mal. Por eso Carmen no puede burlarse de esto. Exacto. Y cuando... O sea, vos ves la muerte de tu pareja en ese momento. Sí, agonizó en mis brazos, porque cuando yo veo esa situación, no sé cómo... Es más, los peritos dijeron cómo salió de este auto que el techo convertible llega hasta el asiento. ¿Cómo hizo? Bueno, yo estaba totalmente herida. Aparte mi cabeza raspó el asfalto, ¿viste? Es un desastre. Se explotaron todos los virus que los tenía, bueno, incrustados. Fue una cosa tan terrible, tan terrible que me salvo porque se ve que tengo un ángel. Dios dice, esta chica tiene que estar acá, por algo será que sigo en este plano. Y yo había estado transitando esta situación de terapia intensiva, haber estado muy grave. La pasé muy mal, pero fue muy duro. No solo eso, sino que quedé consciente. Yo... Nunca perdiste la conciencia en el accidente. Jamás. Salgo, que nadie entiende cómo salgo en esa situación. ¿Y te acordás todo? Todo. Todo. Porque hay gente que se bloquea y pierde... No, no. Todo. Debe ser por mi personalidad. Me acuerdo absolutamente de cada segundo. Cuatro menos cuarto de la mañana. Entonces salgo del auto. Obvio que uno sale como perdido, ¿no? Doy la vuelta. El auto había quedado con las luces totalmente prendidas. Era nada. Era el auto, él y vos. Nada más. ¿Venían de dónde? De Mar del Plata. ¿De Mar del Plata o acá? Sí. Yo había ido a ver a mi familia, que estaba en Mar del Plata. ¿Y el accidente se produce por qué? Además de la alta velocidad. ¿Se cruza algo? ¿Se cruza algo? No. Hay una curva que ahora está súper marcada. Súper marcada en el kilómetro 74, que le pusieron curva a codo. Porque fuimos a juicio con la autopista, bueno, un montón de cosas, de que la curva no estaba marcada. Lo que pasa es que también hay que ver que la velocidad era... Tremenda. Excesiva. Tremenda. Y agarrar esa curva. Mirá, así queda el auto. Ah, no. Bueno, ahí habían levantado ya el techo, lo habían sacado al techo. O sea, lo habían puesto como en su lugar. ¿A qué hora fue esto? Cuatro menos cuarto de la mañana. A muy tarde. Muy tarde estábamos solos. Pero no se quedó dormido nada. Fue la curva y la velocidad, ¿pensás vos? Eh, yo realmente a veces, esto lo hablé con el psiquiatra, lo que a mí me ocurre en ese viaje... ¿Vos estabas despierta? Yo venía despierta, ¿no? Venían charlando. Veníamos perfecto, veníamos charlando. O sea, que vos viste todo. Yo vi absolutamente todo y viví absolutamente todo. ¿Qué pasa? Tres o cuatro días antes de que yo me vaya a Mar del Plata, yo estaba con mucho laburo, ocho shows por noche, era un descontrol mi vida. Y yo quería ir sola manejando a Mar del Plata el lunes. Digo, voy porque papá había estado internado. Digo, bueno, voy a verlo. Yo estaba con mucho laburo y no podía ir a verlos. Y unos días antes, en Canal 9, una maquilladora del Canal 9, una peinadora del Canal 9, me dice, Marixa, tuve un sueño terrible. Le digo, ay, no me digas esto. Sí, tengo visiones, no te lo quiero decir, pero te lo voy a decir. Y ella después quedó re mal. Veo mucha sangre, mucha sangre. Te veo vos con mucha sangre, ruta, mucha sangre. Y también lo veo a Rodrigo, porque Rodrigo se mata a los tres meses. Rodrigo fue después. Por eso después se divirtió con el temita, la señora. Entonces yo le digo, ay, no, bueno, díselo a Rodrigo que baje la velocidad, qué sé yo. Le digo, bueno, yo le comento y vos también. Dije, bueno, sí, está bien, pero yo, ¿viste? La verdad que mi equipo, mi micro, todo bien. Siempre fuimos muy cautos con esas cosas. Bueno, cuestión que cuando veníamos de Mar del Plata... La ruta. Sí. La curva. En Castelli llena el tanque. Y yo, no sé por qué, pero estoy confesando esto, no sé si alguna vez lo dije, pero ella me había dado, Betty me había dado la estampita de satas nudos. Me dice, mira, lee la resala porque lo presiento muy cerca, claro. Esto ocurre a los cuatro días que ella me dice eso. Le digo, bueno, perfecto. Cuestión que cuando paramos a cargar nafta, yo agarro, yo tenía como un Samson ahí en esa época, con los maquillajes y todo, y saco la estampita. Mientras estaba cargando nafta, me pongo a rezar. Y mientras rezo y leo la oración de la virgencita de satanudos, digo, yo no llego a Buenos Aires. Yo también tengo lo mío. Tengo un sexto sentido muy desarrollado, sí, que a veces me da miedo. Digo, no llego, no llego. Digo, protégeme, no llego. Ahí en Castelli, no sé qué me pasó, hubo un corte, que digo, no llego. Bueno, cuestión, nada, pum, arrancamos, tanque lleno, volvemos a la ruta. Y en un momento empieza a acelerar. Y le digo, ¿por qué estás acelerando? No, no, no voy rápido. Sí, le digo, ¿estás acelerando? No, no voy rápido. Bueno, ok, perfecto. Y yo cada vez veía menos, ¿viste? Cuando ya la velocidad, estos autos dan una velocidad impresionante. Encima de noche. De noche. ¿Él qué edad tenía? Ay, creo que 27, pues éramos todos jóvenes. Bueno, cuestión que la velocidad fue una cosa impresionante, empezó, le digo, no, bajá la velocidad, bajá, no, no, no voy rápido, no voy rápido, bajá la velocidad. Cuestión que cuando, en un momento, imagínate que de Castelli a San Borombón llegamos rápido. Rapidísimo. En San Borombón, la ruta la conozco de memoria, soy marplatense, lo hago todo el tiempo, le digo, frena porque nos matamos, ¿eh? En esta curva de San Borombón, a esta velocidad nos matamos. Aparte, yo manejo desde muchísimos años y sobre todo en ruta. Bueno, cuestión que le pego un grito tan fuerte, tan fuerte, no sé cómo me habrá salido, que él hace así y disminuye. Y cuando disminuye, ya disminuye tan sobre la curva que el auto colea, 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 hasta que se endereza. Si no, nos hubiésemos hecho bolsa en San Borombón. Exacto. Y yo quedo mal. Entonces le digo, mirá, frena ahora en el peaje, que viene al toque, le digo que me bajo porque vos no estás bien. Vos no estás bien. No, no, te juro, no, no sé qué me pasó, no sé qué me ocurrió, no sé qué me pasó. Le digo, no estás bien. Me dice, Marisa, te juro que no sé qué me pasó. Bueno, ok. En el peaje yo dudaba, digo, me bajo, no me bajo, porque este cuando ponga primera, le digo, es un tema. Cuestión que me recontrajura, que va a bajar la velocidad, que no sabe lo que le pasó. A esto yo le sumo que a las 4 menos cuarto de la tarde estábamos en un balneario que yo fui a almorzar con él y él era muy deportista. Me dice, voy a ir a nadar. Cuando va a nadar, los bañeros, éramos los únicos que estábamos, 16 de marzo, los únicos que estábamos en la playa. El dueño del bañero que estaba almorzando conmigo, yo estaba de espaldas a la playa, me dice, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uy, se está ahogando. ¿Quién le digo se está ahogando? Se está ahogando. Me doy vuelta y le digo, no. Vieron que no puedo pronunciar su nombre, que yo quede mal. Le digo, no, ¿cómo que se está ahogando? Los dos bañeros tratando de sacarlo del agua. El agua era una pileta, no había nada, nada, nada. Cuestión que cuando lo sacan, le hacen respiración boca a boca. Estaba muy mal. Éramos los únicos que estábamos, los dos bañeros. Él, el dueño del balneario, yo. Le hacen respiración boca a boca. Yo estaba helada, no podía creer lo que estaba viviendo. Bueno, se recupera y le dicen los bañeros, pero ¿qué pasó? Si no pasa nada, si no hay ola, si esto es una laguna hoy. Y además, era deportista. Súper deportista, había llegado de Suiza a desquiar, nada. Súper deportista, pero súper, buen nadador. Y dice, sentía que me agarraban de los pies. Me tiraban para abajo. Bueno, cuestión, yo me quedo mal. Le digo, Dios, qué terrible. ¿Querés que maneje yo? Después hoy a la noche. No, no te preocupes, ya se me pasó. Él se fue, recorrió Mar del Plata, recorrió el casino, recorrió. Quería ver los lobos marinos. Se decidió. Una cosa impresionante. Claro, visto después. Había quedado muy mal, muy mal. Bueno, cuestión que cuando seguimos, yo en ese momento no asocio esta situación. Después sí, cuando empiezo a entrar en terapia, digo, bueno, esto tendría que haber. Cuestión que cuando arranca del último peaje, arranca, pero arranca. Ay, no. Entonces le digo, por favor, te pido bajar la velocidad, bajar la velocidad. Y ya no me miró más. No me miró más. Entonces le digo, te pido por favor que bajes la velocidad. Te pido por favor que bajes la velocidad. Y en un momento, chicos, real, no real, la cabina, es una cabina para dos personas, se transformó en un freezer. Cuestión que yo intenté tirarme del auto tres, cuatro veces, no podía mover la mano porque era esto. ¿Hiciste tirarte? Sí. Sí, porque sabía que me mataba. Claro. Ah, claro. Porque la aguja hizo así del auto y la cabina se congeló de una manera. ¿Pero pensás que lo decidió? No, yo siento otra cosa ahí en el auto. ¿Qué sentiste? Yo sentí ese frío que todo el mundo cuenta, que es un frío. Antes de la muerte. Sí, sí, un frío. O sea, sentiste la muerte que venía. Sí, paralizante. Y lo miro y él no me miraba, yo apenas no podía ni hablar porque fue terrible, o sea, fue una situación. Ah, qué horrible, por favor. Uf, que digo, después tuve que tratar mucho tiempo el tema del frío. ¿Cuánto tiempo te trataste después? ¿Cuánto tiempo después? Varios años. Porque no podía sacarme el tema del frío. Por eso es imposible perdonar a Carmen. El frío te quedó... El frío es traumático. Y bueno, después con el psiquiatra de accidentes, que solamente me pudo tratar un psiquiatra de accidentes. Un especialista. Un especialista. Dijo que toda la gente que sobrevive a este tipo de situaciones siente lo mismo, es impresionante. Dice, ¿cómo aprendo con estos casos? Bueno, cuestión que cuando me pasa eso, que quiero, y no podía mover, pero estaba paralizada. Yo estaba paralizada, no podía abrir la puerta. Yo me quería mirar. Y él estaba mirando para adelante. Igual que locura, tirar tirarte con esa velocidad. Sí, no me importaba nada, pero esto iba a terminar muy mal. Entonces yo me quería tirar. Cuestión que... Él no te escuchaba, no decía nada. Nada, yo no podía hablar. No podía hablar. Y antes de la curva, una cosa de locos, me mira y te juro que no era él. Esa cara no era él. No era él. Y cuando él me mira, que yo hago así, que yo no podía hablar porque estaba paralizada. No sé si alguna vez tuvieron mucho frío y se parían. Te paralizás del frío. Sí, tipo izquierdo. La mandíbula me hacía así. Una cosa de locos. Una cosa subreal. Tremendo fue lo que yo viví. Y cuando él me mira así, y yo... Porque ahí veo lo que iba a pasar y ahí empieza... ¿Viste la curva? Todo, claro. Veo el final, o sea, que no dobló. Y de golpe, manoteo al volante. Empieza a tumbarse el auto. Impresionante. Y lo que dicen los testigos, que después que vuelan, en un momento que pensaban que era un platillo volador que había bajado, unos pescadores que venían a unos kilómetros, que estaban re intrigados, que había bajado, que había pasado con algo que volaba... Claro, porque la fuerza centrífuga por ahí... Impresionante. Del impacto y de los 19... ¿Cuánto tiempo quedan en el auto? No, yo cuando termina el último tumbo, que no lo podía creer, me empiezo a pellizcar porque yo pensé que ya estaba en otro plano. Me pellizco, me duele, porque las heridas no te duelen en ese momento. Me empiezo a pellizcar. Y me doy cuenta, porque con las giras, a nosotros medio que nos entrenaban para los accidentes en las giras, y nos decían, chicos, cierren los ojos, si llegamos a chocar o algo, cierren los ojos, palpen dónde está el cinturón de seguridad y van a sentir y se van a dar cuenta con los ojos cerrados dónde está el techo, dónde está, de qué manera están puestos. Entonces cierro los ojos, empiezo así, digo, uy, estoy de cabeza, con el techo acá, ¿eh? Bueno, yo no sé cómo... Y cuando me abro los ojos, le digo, para decirle, bajemos, ahí veo todo lo que veo a nada, a medio así, a esto, a lo que es un auto convertible de dos personas, ¿viste? Es compacto. O sea, ves que tu pareja había fallecido y qué más ves alrededor. No, no... ¿Dónde termina el auto? El auto termina contra el alambrado del campo. Contra el alambrado de una manera tremenda, pero se frena, ¿viste? Él murió instantáneamente porque... Ah, porque decías, y vos lo agarraste en... Sí, estaba... Tenía cinturón... Agonizando todo, 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 todo. Lo que pasa es que el techo abre ahí, corta y cortó terriblemente. Bueno, cuestión que no saben cómo salí, yo tampoco sé y, bueno, nada, en un momento veo que viene un micro, el micro para porque como había quedado con todas las luces encendidas y estos autos tienen luces impresionantes, y yo, ¿viste? Estaba así como en shock y no shock, entendiendo lo que pasaba, pero a la vez la situación... No la querías entender. Claro, y saca de tu sano juicio. Entonces, el micro para, un micro de línea, lleno de gente, prende las luces, el chofer se para, hace así con la cabeza, hace así, viene una persona y le dice algo, seguramente vayamos que a los 13 kilómetros está el peaje, porque acá, ¿qué vamos a hacer? Y arranque, yo me quedo así sola, ¿viste? Y digo, uy, ¿qué pasa? Bueno, cuestión que arrancó y a los 40 minutos llegó la ambulancia y vienen con todo un equipo de iluminación que lo hacen de día al lugar. Y no me reconocían por la sangre. Cuando me sientan en la ambulancia dice, está mal, porque yo ya estaba parada. En sí primero estaba como tirada arriba de él, entonces, bueno, fue una cosa tan tremenda que cuando me reconocen es cuando me acuestan y me empiezan a limpiar la cara y una médica dice, pero, ¿estoy loca o es? A ver, anda a traer la cartera, anda a traer, qué sé yo, bueno, nada, y ahí empieza todo un tema muy desagradable. Por eso, cuando ella empieza como a reírse de esta situación, yo digo, ¿vos sabés lo que yo viví? Horrible. Fue terrible. Nunca te había escuchado contarlo así. No, porque yo esto lo traté mucho en terapia y en un momento dije, no lo voy a decir en televisión, porque tenés gente buena, tenés gente mala, ya pasó mucho tiempo, yo creo que la gente cambió mucho su cabeza y hoy día podés contar cierto tipo de cosas. Pero por supuesto. Sí, es verdad, antes todo era jugar. Lo traté mucho, lo traté mucho, mucha parte han dicho, se han dicho tantas boludeces, porque hay gente para decir y la maldad de la gente y es increíble, solo cuando, yo creo que esta gente cuando es muy especial, cuando le pasan cosas muy malas o están al límite de algo, es cuando empiezan a cambiar. A mí fue un golpe muy duro en mi vida. Obviamente, primero, recuperarme de semejante situación traumática de lo que tuve que superar, el tema del frío, el tema de haber visto todo eso, y yo que estaba destrozada. No sabés lo que era, el tajo abierto a la cabeza. ¿Quedaste internada? Sí, estuve en terapia intensiva. ¿Cuánto tiempo te acordás? Y estuve, sí, estuve. Lo que pasa es que los tiempos, yo te digo, cuando digo, no me acuerdo de mis fechas, no me acuerdo porque después de eso yo quise borrar tanto ese momento, que lamentablemente borrás así. Sí, sí, los momentos traumáticos borran cosas. ¿Te rompiste algo en el accidente? Sí, sí, estuve muy mal. Y aparte tenía como un derrame de hígado riñón. Claro, esos golpes son... ¿Te acordás que existían en ese momento los celulares con tapita que se ponían acá? Ah, me lo... ¿Te lo clavás? Ah, sí, sí, mal, mal, mal. No, yo la pasé muy mal. Estuve muy mal, me tuvieron que romper toda la ropa, había forma de sacarme la ropa. O sea, todo fue tan... Todo ese tramo lo tenés grabado porque lo detallás a la perfección. Todos los días lo recuerdo. Entonces, cuando tuve que lidiar, no solo salir de una terapia intensiva, mucho amor de la gente, porque la verdad que yo me considero una persona popular, estaba en un programa muy popular, La Cumbia, tenía otros programas acá, había estado con Zapac. Bueno, en América tenía creo que tres programas en ese momento. Fue muy duro también para América. En ese momento, Ernequian se portó sumamente bien y Odoricio llega con el helicóptero para trasladarme a Lottamendi. Dice, mirá, Maritza, nosotros te queremos trasladar a Lottamendi. Y yo estaba en terapia que no entendía absolutamente nada. Porque aparte, cuando yo iba a terapia, te ponen como en una... Es una habitación como de vidrio. Como estás grave, te pueden operar en ese momento ahí. Cualquier situación lo manejan ahí. No es la terapia normal que uno puede ver. Es una terapia que está totalmente fiscalizada y es todo de vidrio. Y cuando llegó Doricio, a mí me dio tanto, pero tanto amor. Digo, no puede ser, yo no podía ni hablar. Y él me decía, te vamos a trasladar. Trajimos el helicóptero, te vamos a trasladar. O sea, yo a América le agradezco tanto. En esa gestión fue algo tan maravilloso. Está bien que yo tenía tres programas en este canal. Pero igual, pueden no hacerse los boludos. Exacto. Pero vos sabés con qué en nada llegaron. Eso no... Fue maravilloso. No, no, no recordaba. Convivías con Carmen en la pantalla cuando pasó todo esto. Claro. Ah, peor todavía. Peor. Y ahora se asusta un poco. Peor. O sea, fue tan doloroso. ¿Cómo yo puedo perdonar? O sea, no soy quien para perdonar o no, pero no puedo perdonar esta situación. Marixa... Algo de terapia intensiva, de haber estado grave, de tratar de decir, bueno, gracias a Dios, estoy en este plano, gracias a Dios. Tu relato es impresionante, el que acabas de hacer sobre el accidente, pero lo que te quería preguntar con respecto a Carmen, para hablarlo en serio, porque esto siempre es algo que dijimos antes, ¿no? A muchos tildaron de mufa y muchos dejaron de trabajar en este medio. Con Tom Carmen igual. No, no solo artistas, conductores de noticieros, periodistas, han dejado de llamarlos por las dudas, por las dudas. Esto pasaba en otras épocas, no sé si sigue ocurriendo, pero hay mucha gente que sigue creyendo. De los aviones cuando veían a tal cualquiera. Sí, ahora, en lo profesional, este tipo de comentarios de Carmen y de otra gente, porque Carmen tampoco fue la última, hoy metió a Corona, que seguramente lo habrá dicho, no sé, no lo recuerdo. Trabajé años con Corona y tengo la mejor relación. O sea, eso no pasó lo que dice Carmen. No, no, con Corona no, nada, nos hemos peleado muchas veces. La verdad es que no entiendo por qué lo ha metido. Que él instaló el tema. Yo, la verdad, Jorge nunca lo escuché con este tema, pero no importa. Jorge trabajé temporadas con Jorge. Y más allá de Carmen, lo que te pregunto es, ¿te afectó profesionalmente? Hay gente que empezó a decir, es mufa, no la llamemos. Yo no di lugar a que me afecte profesionalmente, porque lo primero que hice con... ¿Pero sentías que te miraban distinto? ¿Sentías esas cosas? No. ¿A partir de estos comentarios? Sentía un poco de burla de la gente mediocre. Pero te jodió el comentario, obviamente. A mí me jodió el comentario, me hizo mucho daño. Pues yo dije, no me merezco esto. Y hubo gente que lo replicó. Totalmente, lo aprovechó, porque el que te odia. Yo venía en una situación muy ascendente. ¿Cómo destrozás a una mina que no toma alcohol, que nunca se drogó, que es totalmente coherente y lógica, porque realmente vida sana, deportista, le va bien, tiene tres programas? Porque la verdad que yo he tenido... Estabas en el auge de tu carrera. Y en la bailanza he sido furor. Entonces, ¿cómo la destrozás? Los malos, los jodidos, que en este ambiente siempre van a existir, dijeron, ah, para, esta dijo esto, vamos con todo. Que de esta no sale, de esta no sale. Entonces empezaron todos. Carmen, ¿con quién se reía de vos? Decir. No, 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 no lo voy a decir. ¿Una conductora o un conductor? ¿Hombre, conductor de este canal? No voy a decirlo, porque después hice las pases con esa persona. Me imagino. Y me gustó porque me miró a los ojos y me dijo, la verdad, me equivoqué. Y yo valoro mucho cuando te miran a los ojos. Está bien, ves, eso es loable. Igual habla bien de real también. Me equivoqué, sí, sí. Reconocerlo y pedirle disculpas. Y después hemos tenido una excelente relación. Porque yo al principio realmente lo rechazaba muchísimo. Es que me parece que Carmen podría llegar a esa instancia con vos en algún momento. Por ella no la querés perdonar, pero bueno. Pero vos la perdonarías, por ejemplo, si te llama para tener una conversación. A mí ella me hizo mucho daño. Pero me hizo mucho daño psicológico. Porque ya te digo, yo no me dejó recuperarme de mi tragedia, de mi terapia intensiva, de estar al punto... ¿Vos sabés lo que estás a punto de morir? Que los médicos no sepan lo que te va a pasar y delante tuyo, porque no saben si estás despierto o dormido o qué. Dicen lo mal que estás, lo grave que estás. ¿Nunca se te ocurrió llamarla? No. Yo le hice la cruz. ¿Eh? Yo le hice la cruz. Porque vos... Me interesa en mi vida. ¿Vos escuchabas eso de los médicos? Sí. Y vos no podías hablar. Pero en un momento me hicieron una cura de sueño. Claro. Porque yo no tenía más lágrimas de lo que lloraba. Era toda una situación... Chicos, ustedes no saben. No, es faltoso. Fue una situación tremenda. Tremenda. Ahora, cuando vos vas, Marixa, al programa de Carmen, a encararla, que entras en vivo y discuten... Entro desquiciada y todavía con cosas en el cuerpo. ¿Eso fue por este comentario o por cuando leyó el mensaje? ¿Cuándo fue? Ahí fue. El día que leyó el mensaje. Claro, porque me llegan a... Que le echa la culpa a la producción. Mira todo. Primero me dejan en La Plata, porque yo termino en un... Primero en el Melchor Romero, que realmente me atendieron espectacularmente bien. Hicimos algo a beneficio del Melchor y creo que hasta participó Movete en ese momento del beneficio a Melchor, porque me tuvieron que coser sin anestesia. Después, bueno, el director negó todo, pero fue así, sin anestesia. Me dieron... ¿Cómo sin anestesia? Sí, sin anestesia. No tenían anestesia, no tenían hilo de... Agarraron tanzas, fueron a comprar tanzas no sé a dónde. Oh. Y bueno, nada, me... Una gasa con algodón. Me dijeron, mordé, porque esto va a doler. Fue muy duro. Todo fue duro. Todo fue duro, pero igual fue increíble cómo me trataron. Fue maravilloso. Ahí se comunicaron mis médicos. Bueno, nada, fue muy bueno. Cuestión que después me trasladan a un sanatorio que tenía un poco más de complejidad, así con los aparatos y todo eso. Yo estaba mal, muy mal, como para estar en un lugar tal vez que no tenga tanta tecnología. Ahí se comunica América. Bueno, la verdad es que tuve mucha suerte y mucha gente buena alrededor. Marisela. Mi obra social, bueno, todo. ¿Y vos sabías que tu pareja había fallecido? En el momento. ¿Cómo estabas internada? En el momento. En el momento. Lo sabía. Yo porque no puedo relatar cómo estaba él. No, 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 no. No te pido eso, no, pero para saber mientras te recuperabas si yo te digo cómo estaba es imposible que yo crea que no. Claro. Entonces... ¿Hacía mucho que salían con él? Éramos amigos de toda la vida, de muchos años y de golpe... Te pregunto en base a que si fue casualidad el viaje, digo... No, él llega de... Lo hacían frecuentemente ese verano. No, él... Porque también es muy del verano, decir, che, vamos a la costa, vamos a... No, pero eso fue para ver a mi papá que estaba internado. Sí, sí, bueno. Pero son esos viajes relámpagos que bueno, terminan. Claro, que yo le dije, no, voy sola. O sea, a veces lo hacés con cualquiera. Yo le dije, voy sola y él me dijo, no, porque nunca te veo, venís de los shows, de las giras, así que te acompaño. No, no hacía mucho, no hacía mucho porque éramos amigos de mucho tiempo y después nos dimos cuenta como que nos extrañábamos. Fue muy linda esa relación. Y cuestión que bueno, fue la verdad que para mí muy traumático. Esto fue en marzo y en junio es lo de Rodrigo. Claro, en junio pasa... Yo todavía estaba toda vendada porque mis heridas eran grandes y mal. Pero vos sabés que primero me dejan en la plata porque cuando me sacan de terapia dicen no la lleve, le dicen a mi mamá, porque mi papá todavía estaba internado, le dicen no la lleve a su casa porque va a recordar, no está bueno, que no duerma con la luz apagada, déjele la luz prendida, ¿dónde la van a llevar? Claro, porque yo vivía sola y dice, ¿a dónde la van a llevar para que no esté sola? Mi mamá dice, no, bueno, a mi casa. No, no, dice, primero que esté en otro hábitat que no sea las cosas de ella, que le recuerden... Cosas. Exacto. Entonces, porque uno tiene que pasar por muchas situaciones después. Bueno, me quedé en la casa de mis tíos que es en La Plata, bárbaro, me fui recuperando de a poco, en un momento el médico dice, bueno, creo que ahora está un poquito más preparada para ir a un lugar que le traiga recuerdos. Me llevan a mi casa, va, a la casa de mamá porque yo en mi casa no podía estar sola. Entonces, bueno, nada, estaba como internada en casa recuperándome tranquila y en pijama me pongo a ver la televisión y escucho semejante atrocidad, pero con una liviandad, como si yo hubiese estado cagándome de risa, no sé, en una disco. No. Ay, qué bueno, hacerme bosta. No, sí, el borde de la muerte. ¿Cómo puedo perdonar eso? O sea, un poco de empatía. ¿Qué hiciste para el canal? No sé yo eso. Me pongo un tapado. Sí. Y rompió en el estudio, entró en el estudio. Muy bien. Y me dijeron de toto. Sí. Educada igual, porque fue una discusión. ¿Y porque yo no soy mala mina? No, no, las dos mantuvieron. Tengo códigos y no soy mala persona. Digo, pero, pero, ¿viste cuando no te...? ¿Sabes por qué me estás haciendo eso? Cuando no tenés palabras para decirle, pero vos me estás viendo. Claro. ¿Vos viste por dónde pasó? Todo lo que me pasó. No, es una película de terror lo que viviste. ¿Qué carajo te pasa? ¿Con qué derecha?